Si sos trabajador del ámbito privado, seguramente estarás esperando esta posibilidad de una puerta que en su momento el presidente parecía haber cerrado y ahora parece que abre, que es la chance de un bono para fin de año. El mismo presidente Alberto Fernández que ayer estuvo dando algunas declaraciones desde Buenos Aires, lo hizo concretamente con el canal C5N y le preguntaron sobre la posibilidad de que haya un bono para privados sobre el fin de año. Y él dice, sí, lo estamos evaluando, está tomando forma esta idea. De hecho, sucede después de que Sergio Massa hubiera manifestado que era una política que estaba tratando directamente con la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero vamos a escuchar a Alberto que desde Brasil manifestaba lo siguiente. Estamos hablando con Sergio del tema, estamos viendo cómo resolverlo. El tema de la inflación es un tema que nos preocupa mucho. Estamos avanzando en acuerdos y en otras medidas más. Estamos queriendo ordenar las cuentas públicas también. Y bueno, estamos viendo, como hacemos todos los años, ver de qué modo a fin de año ayudamos a los argentinos. A ver, a ver algo. Va a haber un bono. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hasta allí la palabra de Alberto Fernández, quien estuvo hablando sobre el bono para los privados. Gracias.